¿Qué es el equilibrio estático? Queridos estudiantes, yo soy el profesor Marco Cabello de psicomotricidad que el día de hoy te voy a ayudar con este nuevo tema que es el equilibrio estático y para ello nos preguntaremos ¿qué es el equilibrio estático? Bueno, es la habilidad de mantener el cuerpo en cualquier posición sin desplazamiento del cuerpo y de sus segmentos para empezar esta actividad primero necesitamos tener ropa holgada ropa suelta y ropa cómoda, en este caso tengo mi polo, mi short y mis zapatillas tengo un espacio en el cual me voy a poder desplazar, mover para realizar este juego divertido y sobre todo mucha concentración y mucho entusiasmo para poder empezar para empezar con el juego que es de las estatuas tengo que saber lo siguiente tú te vas a desplazar como yo te lo indique, sea caminando, sea marchando o sea corriendo o también puede ser salitando, así es, y al sonido de un aplauso gigantesco tú te vas a quedar en estatua, como estés por ejemplo voy a estar corriendo excelente, así es como lo debes de hacer pero también podrías desplazarte en tu animal favorito, tu superhéroe o cualquier indicación que yo te la dé vamos a empezar, primero iremos caminando excelente, camino camino excelente, ahora tú camina por todo el desplazamiento, por todo el espacio que tú puedas tener y te quedas en estatua, te quedas inmueble muy bien, ahora vas a desplazarte caminando y cuando yo toque la palmada fuerte te convertirás en tu animal favorito en este caso yo me convertiré en un elefante porque es mi animal favorito a ver, caminamos bien, caminamos excelente, caminamos muy bien, ahora tu turno, camina igual camina tu animal favorito, en este caso el mío es el elefante ahora te desplazarás corriendo lo más rápido que puedas y al sonido del aplauso te quedarás en un solo pie ok, a ver, veremos corro 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 corre 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 excelente corre corre excelente ahora iremos saltando saltando con los dos pies separados y al sonido de la palmada te convertirás en un conejo te convertirás en un conejo vamos a ver muy bien excelente salta con los dos pies salta salta, salta, salta excelente 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 ahora vamos a ir marchando y nos convertiremos en unos soldados al sonido del aplauso vamos a ver marcho bien marcho marco ¡Excelente! esa es la actividad del día de hoy el equilibrio estático en donde nosotros hemos aprendido a quedarnos inmóviles o en estatua. Así es, espero que te hayas podido divertir y invita a tus papitos para que puedan acompañarte en esta actividad tan divertida que hemos tenido para hoy y toma mucha agua, come tus frutas y tus verduras y hasta luego. Cuídate mucho y gracias.